Hay dos gemelos en Paraguay, son Angel y Ocar De la cabeza están los dos, tirando caño, asistencia y gol Y no me importa lo que digan, los bosteros y las gallinas Y no me importa lo que digan, en periodismo soy romerista Hay dos gemelos en Paraguay, son Angel y Ocar De la cabeza están los dos, tirando caño, asistencia y gol Y no me importa lo que digan, los bosteros y las gallinas Y no me importa lo que digan, en periodismo soy romerista